Hola que tal buenas tardes, fue un poco de arte para alegrarte Bueno pues mucho gusto, mi nombre es Jaime Eduardo López, tengo 30 años, soy malabarista hace más o menos 12, 10, 12 años, bueno pues fue muy bonito porque de hecho fue como de sopetón, una amiga me llevó aquí a una parte de Los Quebradas que se llaman Los Naranjos me encontré con un montón así de peludos andando en zancos, haciendo volteretas para arriba, para abajo y yo dije wow, este es mi lugar Me llamo Franco, tengo 23 años, soy argentino, estoy de mochilero, viajero, como se le quiera decir Se ve en el mapa de Colombia, la ruta que hacemos todos los viajeros es muy similar y siempre terminamos en Pereira o en Medellín, es un poco dura, un poco caliente también en ciertas situaciones pero también es una ciudad muy hermosa con gente muy 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 linda, acá en Pereira ya dos meses y medio más o menos, es mucho tiempo para mi, muchísimo tiempo y es porque me gusta mucho Un arte, un arte de un estilo de vida, el circo es un estilo de vida muy lindo, todo lo que conlleva hacer malabares y cualquier tipo de arte de cirquenses es muy hermoso y es un estilo de vida ya definitivamente, el que lo vive y el que no lo ha vivido, le digo, qué lástima. Apenas en la mitad, mucha atención, show de Malabarto, la segunda azúcar. ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué hermoso! Bueno, en cuestión de los malabares, por ejemplo, digamos, hablando en la parte de los lanzamientos, se maneja todo con numerología. Es como los tiempos que tiene cada lanzamiento en el malabarismo. Por ejemplo, los números pares no se cruzan, se lanzan así de manera paralela, y los veloz impares se cruzan. Esto sería uno, esto sería dos, y esto sería tres. A eso se le empieza a sumar altura en tiempo, entonces, digamos, si esto es un dos, esto sería un sin. Y a medida que va avanzando como la cantidad de pelotas, se va aumentando la altura. Es un tres, un cuatro, un cinco, un seis, un siete y hasta el nueve. Ya el nueve para arriba sigue el abecedario. Pero eso ya es muy pro. El truco del golo de tra, 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 no lo está sosteniendo nada, está levitando. Es un truco de levitación. Se supone que es lo más cercano que hemos llegado los seres humanos a levitar. Más que levitación es mucha manipulación. Y bueno, ya empezás a ponerle un poco más de expresión corporal y tratar de fluir un poco más, un poco más de lo que sería teatro, un poco de clon. Pero la mayoría de las cosas siempre salieron por algo que no son malabares. Esto, por ejemplo, este juguete, aunque no lo crean, era un arma africana para cazar monos. Esto se usaba de piedra con puntas. Esto acá tenía una pequeña garrita que lanzaba para cazar monos. El juguete de Edwin son artes marciales. El de Samael también son artes marciales. Y el juguete de la esfera de cristal es el contact. Lo que te permite es que cuando tú ves el contact, ve los 360 grados a tu alrededor reflejados en él. Es como arma de batalla o visto del juguete. Solamente que se ve muy bonito cuando usted hace las escenas, los puntos fijos, toda esta clase de movimientos. ¿Qué es lo que usted ve y reconoce que es bonito en una rutina de malabarista? Cuando el malabarista crea mandalas, crea dibujos que pueda expresar, ¿me entiende? El malabarista tipo fuego, en realidad. Bueno, todos. Así sea con colores, con el diseño. Que puedan montar bien el dibujo y puedan hacer disociaciones. Que sepan aprovechar el espacio. Es que es mucho, es mucho lo que se mide en una puesta de escenas. Es como en el cine, ¿no? Y como escenario se debe respetar. Vestuario, presentación, por lo menos ir organizado. O sea, es toda una... Es el escenario, es nuestro escenario. Es muy sagrado el semáforo. Es una vida muy hermosa vivir viajando. Y más haciendo malabares. Cualquier ciudad que haya un semáforo, ya sabes que tienes algo de plata. Aunque sea algo, siempre va a salir algo. Ven tu trabajo y muchos dicen, Bravo, vea, no tengo sino esto, pero para la próxima. Y uno dice, bueno, sí. Como hay otras personas que pasan y le gritan a uno, Eh, consiga trabajo, desocupado. Y uno dice, hombre, si fuera fácil, Por lo menos todo el mundo cree que es venir y lanzar unas pelotas y ya. Y en realidad no es así, es bien difícil. Pero experiencias buenas es que siempre te llegue algún buen billete o alguna buena persona te sonría por lo que haces o te diga que te felicita o esas cosas así que le llenan mucho el alma a uno. O ya que te brinden un plato de alimentos. Pero experiencia con las policías es que vengan, te lleven, te traten mal, te golpeen, te tengan encerrado capaz durante dos días tratándote mal. Solamente por ser un artista callejero. Y o gente que te trata mal o que te insulta o... Pero bueno, eso ya mucho no pasa. La gente aprecia mucho el arte. Por lo menos tiene un poco de compasión con el artista. Tan mal puede ser lo que yo estoy haciendo. Que la gente te mire con cara mala y ni siquiera te diga un buen día. O te regalen una sonrisa. Porque a veces la moneda no lo es todo. No es que te den plata o no te den plata. Sino que te lo den de buena manera. Y que te lo den porque te estén apoyando y no que te lo estén dando como si fueras un mendigo de plata. Porque nosotros no somos mendigos. Somos artistas. Es algo totalmente distinto. ¿Qué se le puede decir a la gente? Apoyen al arte y no al mendigo. ! Gracias por ver el video.